hola cómo están buenos días el día de hoy estamos en el segundo capítulo de proxmox orientado al tema de la actualización el upgrade o el update en todo caso y el tuning para ampliar los discos sobre el servidor que se ha creado antes que nada y cabe aclarar de que proxmox es una plataforma de virtualización a nivel empresarial 100% libre es decir sus productos con el cual se compararían en este caso serían con por ejemplo con productos de virtualización tipo el firmware vf fear el hyper v de microsoft el citrix de sense server o el virtualization en el caso del kbm entonces esa es su comparación inmediata no es un orquestador en algunos comentarios he leído de que lo quieren comparar con kubernetes como un orquestador sin embargo tiene mucho más opciones más potentes este provisor sólo por el hecho de provisionar máquinas virtuales de momento se compara con un virtualizador pero también provisiona contenedores que algo que de momento estos virtualizadores no están haciendo sin embargo lo hace próximos la gran ventaja es de que contiene un código muy ligero muy sencillo basado en debian y obviamente con un arreglo del kernel de red hat modificado y si aparte que es un proyecto de código abierto no solamente te permite provisionar máquinas virtuales y contenedores tiene una interfaz gráfica muy amigable muy potente y que te permite crear clústeres de diferente tipo de hardware clústeres servidores y también te permite dentro de la interfaz realizar backups automáticos integración con redes o con discos en este caso NAS o digamos RedSan con digamos con iSCSI y de repente montar un disco NFS y además yo lo tengo montado en mi NFS en mi red local y por la potencia que tiene OpenVZ como reitero es también te permite realizar no solamente la provisión de contenedores sino que también esta herramienta tiene APIs para el cual yo puedo integrarme con otras con otros orquestadores para que dentro de mi entorno gráfico la fortaleza como reitero de el Promo F en este caso es la administración gráfica de las máquinas virtuales o de los contenedores no es un orquestador sin embargo tiene redes y APIs para que uno desde de una manera externa lo pueda gobernar en todo caso y es muy potente realmente haciendo un código libre tiene muchas muchas opciones que no tienen nada que envidiar a los actuales hipervisores de pago y que sepa mucho realmente no cabe destacar que tiene conceptos inclusive de disaster recovery y tiene inclusive de alta disponibilidad yo puedo tener dos o tres servidores o una máquina provisional en alta disponibilidad de lo que he probado inclusive tiene también el soporte de CEF para crear los discos o almacenamiento virtual ya todas estas cositas hacen de que en un producto de código libre sea muy potente trabajarlo de momento en mi país no tenemos una empresa que esté a soportar al 100% como un soporte local pero creo que en muchos países lo soporta lo soporta en el sentido de que uno puede adquirir o descargar perdón el promos implementar en un clúster de repente contratar a un externo o de repente la misma casa matriz para ver los soportes que justamente el caso de negocio de ellos es el soporte remoto pero con una exploración básica uno puede experimentar el concepto de virtualización y también el provisión al contenedores en mi caso yo puedo de repente a través de un ISO por ejemplo de centos 8 levantar el centos 8 pero también tengo el provisionador de centos a nivel de contenedor y lo comparo mientras uno me toma un promedio más o menos de 40 segundos el otro el contenedor levanta en 10 segundos una gran ventaja increíble que me brinda un un contenedor provisionado desde ese entorno ahora reitero esto no es un orquestador como kubernetes sin embargo yo puedo provisionar mis máquinas y con las apis que dispone el progmo o con el resto se puede decir también yo puedo de cierta manera hacer un scale in y scale out de mi plataforma que quisiera yo implementar pero no está contenido dentro de este entorno gráfico pero si te da las herramientas para que tú te puedas conectar al entorno de administración del progmo y para que puedas trabajar estos conceptos como reitero adicionalmente tiene un concepto de respaldo por ejemplo en mi caso yo tengo una unidad NAS conectada a mi clúster y los respaldos lo hago al NAS me ha ocurrido que en algún momento he tenido por un tema energía y una necesidad de hacer el respaldo dos formas o me voy a reparar la máquina o rápidamente chapo el último backup que tengo y lo provisión automáticamente entonces cosas como esa hacen de que el promo siendo una herramienta 100% libre compita tan igual con improvisores de pago y aparte como reitero se orienta mucho al concepto de presionar contenedores entonces todos aquellos que quieran experimentar este mundo que ya no es nada nuevo realmente ya tienen muchos años pueden trabajarlo no requiere mucho hardware no y en teoría yo con un con un procesador con dos núcleos tranquilamente lo puedo levantar es un código de más o menos 600 megas en el código en el instalador y como vimos en el primer capítulo es muy sencillo y las funciones de de virtualización yo tengo que activar en el bios nada más y cuatro gigas de ram es suficiente en mi caso por ejemplo en el nodo 3 que estoy experimentando como máquina de demo es un si no me equivoco es un mnf donde cuatro cores y cuatro gigas de ram y dos discos precisamente la demostración de hoy día que voy a introducir en este caso es que el segundo disco que no está en contemplar instalación lo voy a montar y voy a crecer el volumen lvm y tunearlo a la forma como yo quisiera bien dicho esto esta introducción un poquito larga y en las aclaraciones que precisamente en función a las observaciones del primer vídeo damos pase a la siguiente la siguiente parte del vídeo listo para el proceso de actualización simplemente edito el repositorio de promos en este caso por defecto siempre viene enterprise promos pv enterprise y lo edito a descargas promos no suscrito esto me va a permitir descargar la última versión que va liberando próximos es decir no la no la versión entre comillas estable suscripción sino la última que va liberando para que todo lo trabajemos como última versión entonces los pasos para hacer el upgrade simplemente es apt update y ejecutó el doble comando con el doble y por así y la pt disagree para que ejecute los comandos que descargo entonces acá le doy la opción acepto se puede decir la descargas y como ven en pantalla bueno ahorita estoy haciendo también recomiendo una restauración de un contenedor a dos funciones o dos actividades situaciones en paralelo en este caso no como ven en pantalla ahorita sea ya no se conectó a enterprise promos sino van descargas promos y lo que va a hacer en este caso es descargar toda la paquetería necesaria para hacer la actualización como ven yo estoy actualizando este servidor llamado no tres en paralelo a la restauración de un contenedor de esa forma estoy demostrando de que tanto el servicio no se pierde al momento de hacer la actualización obviamente la actualización yo tengo que reiniciar para que se los cambios entre entre comillas no pero ahora vamos a ver digamos al ejecutar pv pv versions si no equivoco a la versión actual que es viene por defecto en septiembre es la 6.2.4 espero al momento de culminar la presión tener la versión 6.2 10 o 6.2 11 de acuerdo entonces a ver veamos la carga que tenemos en el servidor en este caso es un servidor no tres constituido por cuatro núcleos y si dan cuenta veo el comando gzip el gzip lo usa para ya descomprimir y que es parte del proceso de la restauración en este caso yo estoy restaurando un contenedor que desde mi máquina de producción y si dan cuenta es un archivo targz entonces está haciendo la descomprisión de toda la imagen que yo previamente he hecho el backup cuando hago yo el backup el promo tiene un agendamiento de esto si no me equivoco yo lo estoy agendando primero dos de la mañana y lo apunto a un servidor nfs entonces lo que hago es cuando yo quiero por ejemplo restaurarlo montarlo en otro servidor simplemente monto el servidor nfs y lanzo la opción de restauración de esa forma el vídeo apenas va a cruzar un promedio de 10 minutos y menos de 10 minutos y podría tener ya el contenedor restaurado es una manera muy rápida de poder recuperar mucha información en otro servidor en el caso de que por ejemplo el nodo 3 cayese por ejemplo en este caso yo tenía una avería con el nodo 2 que es otro servidor y previamente yo tenía ya la imagen de la restauración lo que estoy haciendo ahorita es levantar el nodo 3 y restaurar el contenedor y a la vez haciendo la utilización de esa forma me permite hacer multitarea para que vean que el previsor es bastante flexible en estas actividades cabe destacar que Promo como reiteraba es un es un hipermisor de libre costo que lo puede instalar en gran cantidad de gran variedad de servidores físicos en este caso yo lo tengo en una placa giga y con procesador fenón de cuatro núcleos fenón amd no la ventaja del fenón es de que consume poca energía poco bataje no entre comillas no tiene límite de procesadores sockets no en este caso es una casi una especie de pc con cuatro núcleos pero que también me permite integrar montajes almacenamiento nas o san que puedo de repente tener un servidor fibra canal y también lo va a reconocer o también de repente ahí es casi sobre internet no sé es bastante flexible como reitero no las características principales Promo en teoría es que yo tengo una administración web basada en html5 por servidor inclusive si yo creo inclusive un clúster de cinco servidores cada uno tiene su administración y en cada ventana web voy a ver los cinco servidores por ejemplo yo puedo conectar al portal del primer servidor y si ya lo integré en el clúster lo voy a ver los cinco a la vez si veo apago por ejemplo esta en los cuatro subsiguientes voy a ver que el primer servidor se apagó otra ventaja también que reiteraba es que aparte de la flexibilidad tiene también un soporte de la mayoría de sistemas operativos tanto en 32 bits como 64 obviamente ahora actualmente trabajamos con 64 de cierta manera tiene inclusive soporte para windows windows versión 10 2016 inclusive las antiguas hasta el 2003 también en versiones linux solares ix y como reiteraba la gran ventaja de estos son los contenedores en mi caso yo tengo yo puedo tener tranquilamente montar una máquina virtual a partir de un ISO de 108 pero lo tengo yo en este momento en contenedor de 108 y van a ver que cuando termine de restaurar haga estar van a ver que lo levanta rapidísimo en menos de 10 15 segundos levanta esto es una gran ventaja del contenedor porque porque no tiene un canal en particular si no usa el kernel del servidor del hipervisor en este caso con el cual estamos trabajando no como reiteraba trabaja y trabaja si fuera máquina virtual los LKVM previamente tengo que en el video levantar digamos las opciones de virtualización si fuese un intel la opción digamos o los flags se puede decir en el profesor llamado BT y si fuese en AMD el SVM pero en el video simplemente al levantar la opción de virtualización y a partir de ese punto ya puedo instalar y instalar y virtualizar estos entornos pero también tengo el OpenVZ que me permite levantar contenedores virtualizados tipo LXC y estos LXC son plantillas que ya la Prosmos lo tiene yo no tengo que crear simplemente voy a plantillas elijo la plantilla que quiero en este caso por ejemplo 108 y el automáticamente descarga tal como ven en pantalla por ejemplo un instalador lo descarga y después yo ya le asigno los parámetros procesamiento, memoria y la fortaleza para mí en este entorno de virtualización es la parte de restauración y backup tiene agenda agendado, puedo agendar en otros servidores no necesariamente en estos discos que tengo asociados a la máquina virtual en otros servidores puedo agendar la restauración y programarlo puedo agendar una o n máquina, bien ya está en el proceso de restauración como ven si ven en pantalla yo tengo este proceso de restauración veo también el directorio backup en este editorio backup he tenido o tengo tres archivo, bien esta es una máquina con esas características el clúster que tengo en este caso va a ser Nikon DC o Data Center, es un solo nodo pero ahora vamos a ver en el transcurso del vídeo si no es este o el siguiente capítulo como integrarlo son cuatro procesadores, tiene 2 GB de RAM, miren imagínense, yo creo que si no equivoco le he asignado a esta máquina 1 GB y trabaja muy bien tengo el directorio NFS como reiteraba el tema de los respaldos, lo apunto a NFS tengo el contenedor máquinas donde acá yo creo ya las máquinas virtuales como archivos y finalmente el local donde se encuentra la plantilla ya está creado por ejemplo está en proceso de restauración ya está como VM100 que es la primera máquina del contenedor como imagen está que está seteado a 70 GB pero como uso si no equivoco está en promedio de 10, ahorita lo que está restaurando son 10 GB entonces ni bien termina de restaurar simplemente le hago iniciar y va automáticamente iniciar, es más yo tengo la opción inclusive de que esto bueno acá la consola también tiene soporte y consola, puede ser vía VNC o la consola que en este caso tiene un Apple Luna para poder conectarse en los parámetros de este contenedor si dan cuenta tengo asignada la memoria virtual swap pero no equivoco ahora cuando termine de restaurar va a encontrar que está seteado a 1 GB ahorita está como en este proceso de restauración está trabajando de esta manera ¿no? pero yo puedo en caliente inclusive editarlo sin alterar el funcionamiento de la máquina es una gran ventaja de un improvisor, muchos improvisores a veces tienes que para que se contemplen los cambios tienes que editarlo perdón, tienes que reiniciar la máquina ¿no? en este caso no, yo lo puedo editar en caliente también te permite hacer snapchop en vivo, es decir, si quizás no tengo yo un servidor NFS puedo generar snapchop y dejarlo almacenado en uno de los discos que tengo ya sea máquinas o ya sea local que es lo que voy a crear ¿no? pero lo ideal sería tener un servidor externo tipo NFS por ejemplo ahí donde golpeo todos los backups que quiero tener, puede suceder que de repente el servidor se dañe por equis motivos y yo lo puedo recuperar como en este caso estoy haciendo una restauración directamente del NFS que tengo y monto la última imagen, o sea, si dan cuenta tenía varios archivos la última imagen en la que estoy montando y lo estoy recuperando en ese servidor que estoy levantando en modo de emergencia de acuerdo, el proceso de instalación todavía está en proceso, está compilando inclusive veamos, ah, el contenedor ya también ya culminó, ahí veamos el resumen, está al 0% de dos CPUs a ver, veamos las explicaciones de este contenedor, tiene un giga de RAM 512 de swap, dos núcleos asignados y el disco root, el archivo en pocas palabras o el disco asignado, el disco virtual en este caso ¿no? ¿si? entonces ya tiene la tarjeta de red asignada, el DNS y bueno las opciones para que arranque automáticamente entonces tiene la opción para que cada vez que se reinicie el servidor, la máquina inicie automáticamente de acuerdo, ahora vamos a iniciar el contenedor y como reitero esto no es una imagen, es un contenedor se dan cuenta en el lado izquierdo ya está en proceso de inicio vamos a ver, a ver, en torno a la red a ver como trabaja, deberíamos hacerle pin ya a nuestro contenedor esto es menos de 10 segundos levanta, a ver, veamos un pin, a ver, 1, 2, 1, 6, 8, 1, 2 si, bueno ya levantó, entonces veamos a ver la consola, si, como te mencionabas la consola ya está ya booteando es muy rápido, es un contenedor, si fuese una máquina virtual tomaría más tiempo en este caso si usa, se dan cuenta, el kernel está asociado al kernel del Devon Progmo, ¿no? en esta máquina yo tengo todos mis proyectos que vengo trabajando en ratos libres tengo unos portales y vamos a demostrar cómo trabaja, ¿no? se dan cuenta que está CPU en uso en el caso de la memoria, tan igual como KVM, no hace una subsuscripción de memoria eso sí cabe aclarar de que a diferencia, por ejemplo, de Bingware, que podría hacer una subsuscripción en el caso de Progmo, por lo mismo la filosofía de KVM no lo subsuscribe vemos como bien ya carga el portal de nuestro contenedor virtual, que es en poca palabras un servidor de 108 cargaría los demás proyectos, bien, ahora vamos a ver la fase de la actualización para lo cual reiniciamos el servidor, vamos a hacer una conectividad al servidor para ver que los tiempos que demoran en restaurarlo, como bien ven en pantalla es la versión 6.24, es la versión el ISO que hemos descargado por defecto y ahora esperemos tener una versión superior, posiblemente la versión 6.2.10 o la versión 6.211 bien, entonces, como reitero, estos programas de reinicio ustedes lo pueden programar pueden hacer toda la descarga y después pueden hacer un reboot de programa de repente de noche y previamente han hecho la migración de las máquinas o los contenedores a otro servidor montan otro servidor con el clúster y de esta manera ustedes pueden hacer sus labores de mantenimiento programados en este caso, bueno, como en mi caso yo estoy trabajando a modo de emergencia y precisamente estoy viendo, ustedes están viendo el tema de la instalación, el upgrade y la restauración inclusive de la máquina, bueno, ya la máquina ya está respondiendo ya, ya ha reiniciado, ah no, perdón, todavía, todavía está reiniciando, le hemos dado reboot, entonces obviamente se puede decir que descarga todos los, digamos, todos los demonios y también reinicia a nivel del avión, entonces eso está en otro ambiente, para que vean que ustedes estas labores lo pueden hacer en forma remota, o sea, es decir, este servidor puede estar, no sé, si ustedes están en una parte de la ciudad, puede estar en otro distrito, de repente en otro provincia o hasta en otro país, entonces vía remoto ustedes pueden programar estas ejecuciones, ¿no? de acuerdo, ahora si no equivoco también le he dado por defecto el contenedor para que cada vez que se reinicia el servidor, levante automáticamente, de esa forma no tengo que preocuparme por levantarlo manualmente, ¿no? puede suceder que en un momento de repente falle los temas de batería, de repente, bueno, ya levantó a nivel de red el servidor, vamos a conectarnos, y vamos a ver la versión en modo comando, a ver pbversions, qué versión nos ha actualizado, ahí está, la 6.211, efectivamente, ahora el modo gráfico, vamos a ver si levanta o demora un poquito más, posiblemente demora un poco más, para que levanten los servicios, pero ya, como ven, ya levantó, bueno, rápido, inclusive el contenedor ya está, ya está arriba ya, se está conectando ya, como les mencionaba, ya está por defecto el contenedor, mira, qué velocidad, qué velocidad levanta ese contenedor, es increíble, de verdad, es otro mundo, como les reiteraba. Bien, ahora, si les ha gustado este video, chicos, netamente estaba en el tema de restauración y upgrade, no se olviden suscribirse a este canal, y vamos a entrar a otro capítulo, que es la parte del tuning. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!